Todo lo que te brindo te doy, toda mi risa y mi alegría también Lo que la gente pide te lo traigo también Una chica bonita y te invita a bailar, bailar Ahora es sábado a la noche, el sábado trabazo te vas a divertir Contento y alegre, con ganas de reír y te digo al mundo entero otra vez Pásame la botella, pásame la botella Destejaré el sábado trabazo, pásame la botella Hola amiguitos, no te pierdas la travesura de los niños de la escuelita en su paseo por la playa Y esta vez la profesora los pondrá a prueba con una clase de actuación P Luz, cámaras, acción, la de P Y sigue con fuerza la guerra de la BD Ahora nuestras chicas bailarán con políticos internacionales Como Evo Morales, Chávez y Pinochet Provecho maños No toques su televisor porque ya llega nuestra jarra brava Con el fino humor de los mejores comediantes del país Y en el microbala, Peluchón y Cachanga cada día están más locos por las chicas ¿Qué locura se les ocurrirá para conquistarlas? Averígualo con nosotros Hola compadre, ¿sabe qué? No cambien de canal porque ya llegan Peluchón y Cachanga en el callejón Con más aventuras en busca de chicas lindas Le ligarán estos mañosos Ojalá que sí porque son mis sobrinos Esta noche en Sábado Bravazo No se pierda una fecha más De la divertida Copa de la Riz Que ahora tiene como invitados a Víctor Hugo Tapila Mero Loco Reina Saba Y Ale Rizzi No te la puedes perder Todo esto y mucho más Esta noche en Sábado Bravazo Por Panamericana La mejor ventana No No hay nada como cristal, la cerveza del Perú. ¿Te gusta mi barrio? Antes no era así, no teníamos agua, ni desagüe, ni pistas, no pasaba nada. Ahora mañana tenemos veredas, agua, pistas, parque para nuestros hijos y hasta una cancha de fútbol. Mi barrio es lo máximo. Carlos Bruce hizo todo esto por nosotros. Imagínate qué puede ser él por ti desde el Congreso. Para construir un mejor Congreso. ¡Gracias! A ver, hoy les he preparado unos riquísimos tallarines rojos con pollo. El secreto es servir los tallarines usando caldos Maggi con hojas de laurel. Uy, no sabes qué bien combina. Y para que tu salsa tenga el verdadero sabor a tomate, ponle la nueva Salsati de Maggi. Qué rico cuando mamá cocina con Maggi. Maggi hace lo rico mucho más rico. Y tu familia lo sabe bien. Tú y Maggi, el gusto de estar juntos. Es momento de cambiar la historia. Y solo un escuadrón muy bien entrenado... ...puede cumplir esa misión. De los productores de Shrek y Shrek 2. Valiant. Adiós. ¡Venga y atrapa en mi acto! Próximamente en cines. Si crees que un bello departamento frente al mar está fuera de tu alcance, ahora sí es posible. Ciudad Corinto. Un condominio seguro, rodeado de áreas verdes, piscina, gimnasio, canchas deportivas, clubhouse y mucho más. Precios de preventa desde 34 mil dólares. Con las facilidades del financiamiento Mi Vivienda. En Ciudad Corinto. Que fácil es vivir todo el año frente al mar. Separa tu departamento con solo 500 dólares. Inscríbete ya que elige la mejor ubicación. Sporey. Prepárate. Sporey. Hidrátate. Sporey. Recupérate. Sporey. Y ahora el nuevo espacio familiar. Sporey. Un litro para ganar. Sábado Bravazo. Llega a ustedes gracias a... Cerveza Cristal. La cerveza del Perú. Yo no soy de por aquí. ¡Es un gloria! 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 ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dilancio! Niños, ¡dilancio! ¡Dilancio! ¡Escuchen! Niños, vamos a hablar hoy día sobre las bellas artes, la música, el teatro y todo lo demás. ¿Vamos a la mesa y vamos a hablar de todo lo que es arte? Sí, niñito. Yo lo contaba, niñito, chibolín. ¿A ti te gusta el arte? Por supuesto. Métete en una congeladora. Niñito, se escuchen. Para el concurso que vamos a hacer, ¿han preparado sus musicales? A ver, ¿qué musicales han preparado las niñitas?